¿Qué tal? Muy buenas noches, espero ya haya disfrutado de este bonito viernes aquí en el sur de Texas. Temperaturas actuales muy frescas y agradables en los 65 grados para la ciudad de McAllen, 66 en Huéstaco y 67 para la Isla del Padre. Para nuestros amigos del otro lado de la franja fronteriza, esas temperaturas en el rango de los 19 grados centígrados, 21 para Miguel Alemán. Más hacia el sur vemos que esas temperaturas se presentan más frescas debido a la altitud en Saltillo y también en Monterrey. Ellos sintiendo esas condiciones mucho más frescas en este momento. Más hacia el sur esas temperaturas también se presentan en el rango de los 22 grados centígrados para Ciudad Victoria y Tampico. Mientras tanto mínimas para esta noche estaremos esperando que lleguen posiblemente a los 63 grados en mayor parte de nuestro sector. Aún se podría presentar un poco de neblina dispersa para el sur de Texas y también estamos anticipando que el próximo frente frío esté arribando aquí a Casita a partir de mañana por la noche. En este momento se encuentra estacionado un poco hacia el este del paso. Ya ha pasado ese sector donde podemos apreciar a través de nuestro mapa de temperaturas en el estado de Texas que ya han bajado esas temperaturas significativamente sobre el paso. En los 47 grados se encuentra esa zona, Odessa, con temperaturas aún en los 60, Amarillo, Texas, con temperaturas muy similares al paso en los 42 grados. Y sobre el centro de nuestro estado esas temperaturas entre los 59 y 61 grados. Mientras tanto aquí en Casita, el Aredo y también del río esas temperaturas se presentan más cálidas en los 69 y 65 grados. Vamos a esperar cambios para los siguientes días y todo es debido a que este próximo frente frío estará bajando esas temperaturas y también aportando pequeñas posibilidades de precipitación. Para nosotros a partir de el sábado esperamos aproximadamente solo un ligero 20% de lluvia para la noche y el domingo por la mañana ese porcentaje de lluvia podría estar de nuevo presente. El lunes la posibilidad de precipitación en este momento se está descartando. Ya la alta presión se estará sentando sobre el estado de Texas. Y de nuevo vemos que otra banda frontal estará empujando a través de la República Mexicana, también aportando un poco de precipitación, provocando toda esta actividad. Pero de nuevo también moviéndose a través del estado de Texas, provocando que se desarrolle esa posibilidad de lluvia. A partir de la próxima semana estaremos esperando que esas posibilidades de lluvia se estén elevando mucho más. Note aquí que el día par de mañana aún se irá muy cálido, así que no se confunda, aunque este frente frío estará llegando el día de mañana, las temperaturas aún continuarán más cálidas, aún continuarán cálidas para nuestro sector en los 81 grados. Mientras tanto, esa posibilidad de lluvia de un 20% para el sábado por la noche, el domingo un 20% durante las horas matutinas. Y ya para el lunes esperamos condiciones secas aumentando a un 40% para el martes y un 50% para el miércoles. Finalmente, ese cambio de temperaturas se puede apreciar aquí en nuestro pronóstico para los siguientes 7 días en los 68 grados para el martes. Recuerde que el martes y el miércoles es cuando esperamos esa posibilidad de lluvias aisladas y también el próximo año nuevo. Con el gusto de siempre, les saluda Karen González. Regresamos después de la pausa. No le cante.